La que ensayamos, ¿está bien? ¿Qué es mejor? ¡Ah! ¿Qué voy? ¡Ah! Con dos manos ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esa me la pidieron! ¡La liena mía! Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya ver Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Buen titular que acabó vaina entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos rancos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer Un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer Un periódico de ayer Tú no serviste para nada mami Y al zapatón yo creyé Y para qué leer Un periódico de ayer Echa camina Y apartate de mi vera Y apartate de mi lado Y para qué leer Un periódico de ayer Pero para qué voy a leer Algo que pasó Que no quiero ni ver Y para qué leer Un periódico de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Fue que te encontraré Un periódico de ayer Y para qué leer Y para qué leer Y para qué leer Un periódico de ayer Y para qué leer Un periódico de ayer Música ¿Y para qué eres un periodito de ayer? Anda a veces de mi vera, mama y buena, no te quiero creer ¿Y para qué eres un periodito de ayer? ¿Y qué te pasa que estás llorando? Recogí verte muer ¿Y para qué eres un periodito de ayer? Pero tú dices que tú me quieres Eso no lo puedo creer ¿Y para qué eres un periodito de ayer? Primera hora, el nuevo día y el San Juan de Están también ¿Y para qué eres un periodito de ayer? Pero que para, para qué, para, para qué, para, para qué, para qué ¿Y para qué eres un periodito de ayer? Tú dices que me querías mentiras No me querías mujer ¿Y para qué eres un periodito de ayer? Y en el álbum de mi vida En una página escondida Fue el que te encontraré Mira, doble fea A la página escondida ¿Y para qué eres un periodito de ayer? sagte ayer risca 6 12 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Están gozando? Gracias. 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 Gracias.